...a China, ahí está la nota de Micaela Emperatori, que ya tiene un total de 38.700, esto ya es el total. Micaela ya ha terminado sus cuatro aparatos, recordemos que estamos en la última rotación, a los gimnastas que salen al tapiz solamente les queda uno, se sumará todos los aparatos, los dos de la jornada de ayer, los dos de la jornada de hoy, se dividirá por dos, y eso es lo que hará pasar a las 20 mejores puntuaciones, por lo tanto a las 20 mejores gimnastas, a la final de mañana. Y a la hermosísima canadiense Elise Gattro, tenemos ahora en pista con las masas. Micaela 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 Corta constantemente el ejercicio, primero hace un elemento, se para, hace el otro, no ha tenido una continuidad, y ha hecho una cosa que es lanzar una de las masas.